Curiosidades que tal vez no conocías sobre estos animales Pollos Se cree que el pollo es originario de las aves de la selva roja y de la selva gris que se encuentran en los bosques tropicales de la India. Se estima que existen unos 25 mil millones de pollos en todo el mundo, siendo la población más alta de un ave en el planeta. Fue domesticado hace más de 10.000 años, donde los indios y más tarde los vietnamitas los criaban para obtener su carne, plumas y huevos. Se extendió por toda Asia, Europa y África, para terminar siendo el animal de granja doméstico más extendido del mundo. El pollo suele tener un tamaño promedio de unos 40 centímetros de altura y a pesar de ser un ave, no ha tenido mucha suerte desarrollando su vuelo. El vuelo más largo registrado es de 13 segundos y la distancia de 90 metros. En estado salvaje pueden llegar a vivir unos 4 o 5 años, pero en granjas domésticas no duran ni siquiera 2 años. El pollo registrado con más vida vivió 16 años. Son aves muy sociables, siendo más felices cuando están rodeadas de sus semejantes. En un grupo de pollos podrá haber un número ilimitado de gallinas, pero generalmente solo un gallo será el macho dominante, que amenazará a los otros gallos echándolos del rebaño, cuando crea que es una amenaza para él, pues solo el gallo dominante tiene derecho de aparearse con todas las gallinas a las que cuida. Cuando un gallo encuentra comida, llamará al resto cacareando en un tono alto, así como recogiendo y dejando caer la comida para que ellos coman primero. El gallo dominante será el último en comer. También es posible ver este comportamiento en gallinas cuando tienen crías. A los pollos les encanta jugar. Si tienen suficiente espacio, correrán, saltarán e incluso tomarán el sol. Estudios recientes han demostrado que las gallinas son animales inteligentes, tanto así que son capaces de resolver problemas complejos, comprender causa y efecto, transmitir conocimientos, demostrar autocontrol y preocuparse por el futuro. Los pollos son capaces de reconocer y recordar más de 100 individuos distintos, incluidos los seres humanos. Los pollos utilizan formas muy complejas de comunicación, similares a las utilizadas por primates y cuervos. A los pollos les encantan los baños de polvo. Estos pueden sentir tanto placer excavando un agujero poco profundo en la tierra, como también estirando sus alas y revolcándose en el polvo. Además, los baños de polvo les ayudan a mantener un aislamiento adecuado para sus plumas y las protegen de los parásitos. Los pollos podrían alcanzar una velocidad de carrera de hasta 14 kilómetros por hora. Los pollos hacen al menos 30 sonidos diferentes, incluyendo cloquear, cacarear, piar o braznar, cada uno con su propia traducción. Hacen sonidos diferentes para pedir atención, alimento, advertir sobre depredadores e incluso para distinguir entre los depredadores de aire y terrestre. Usan un cacareo distinto para cada tipo de depredador. De esta manera advierten a los demás y estos sabrán cómo reaccionar dependiendo a quién se enfrenten. Los pollos son capaces de hacer muchas cosas que normalmente pueden hacer los niños de 4 años de edad. Entre ellos distinguir números mayores a 5 y utilizar la interferencia transitiva o la idea de si A es mayor a B y B es mayor a C, entonces A es mayor a C. También han demostrado tener autocontrol en su capacidad para retrasar la gratificación, es decir, dejar alimento en el momento para comerlo más tarde. Tienen sueño REM, movimiento rápido de los ojos, que es cuando se sueña, aunque ocurre durante unos cuantos segundos a la vez, en comparación con los humanos que sueñan durante minutos a una hora. Los patrones de sueño de los pollos son muy parecidos a los patrones de sueño de los mamíferos, a pesar de que están más relacionados con los reptiles y los anfibios. Al elegir pareja, las gallinas tienden a preferir gallos con la cresta más grande y roja, lo que puede ser un indicador del estado de salud del gallo. Las gallinas tienen el hábito de aparearse con varios gallos a la vez, si tienen la oportunidad, pero tienen la capacidad única de expulsar el esperma de un gallo inferior después de copular, lo que asegura que sus genes se combinarán solo con el mejor gallo de su alrededor. Las gallinas comienzan a hablar con sus polluelos en tonos suaves mientras siguen en el huevo. Si se escucha con atención, se puede oír como los pollitos responden al piar desde el interior del huevo. También muestran flexibilidad de comportamiento. Pueden navegar utilizando el sol a las dos semanas de edad. Parecen tener cierto tipo de comprensión de la física e incluso tienen la capacidad de planificar a futuro. Las hembras muestran signos de angustia y ansiedad cuando sus polluelos están bajo situaciones estresantes. Esto demostró que estas havas poseen al menos uno de los atributos esenciales de la empatía, que es la capacidad para verse afectado por el estado emocional de otro. No olvides apoyarnos con tu like y compartir si te gustó el contenido. Si es la primera vez que nos ves, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Somos Blue, tienda animalista y vegana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.